Música Bienvenidos hermanos sacerdotes deportistas en esta sexta versión de la Copa de la Fe. La Copa de la Fe realmente es un evento creado por la Conferencia Episcopal de Colombia y organizado por la diócesis de Chiquinquirá. ¡Allá vaya con calma! La Copa de la Fe para mí es el momento más grande futbolístico que tiene Colombia para los sacerdotes, momento de fraternidad, de encuentro y de compartir la fe jugando en la cancha. Yo me vine preparando durante todo el año para este torneo, los dos partidos anteriores no me fue muy bien, marqué gol, pero yo sabía que no me podía ir en blanco sin una buena participación. Lo mejor es la fraternidad sacerdotal y toda la experiencia maravillosa aquí con la Santísima Virgen María. Lo más bonito que me queda esta semana es el haber conocido muchos sacerdotes, tener una bonita amistad y tengo, por decir algo, un montón de amigos en Chiquinquirá. La Copa de la Fe es un evento relacionado con la fe en Cristo, por eso es la importancia de este evento. Más que perder o ganar un partido, es venir a compartir la fe, para eso se creó esta Copa de la Fe. El deporte es una experiencia humana y allí donde el ser humano ríe, Dios sonríe. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!